es justamente el presidente del IREPSISA, que bueno, forma parte obviamente de este Manzanas Saludables, que viene llevando adelante un trabajo arduo durante todo este tiempo y también, bueno, entendemos que es parte del COE, que está trabajando también con los incendios forestales básicamente allí en la zona del Cerro del Velasco, pero también con todo lo que viene ocurriendo con los incendios forestales en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Cristian, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos. Rafa y Sol desde Multimedio Unlar, ¿qué tal? Buenos días, Rafa, buenos días, Sol, buenos días al equipo, a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por estos minutos, Cristian. Bueno, un poco entrando en la nota y, bueno, sabiendo qué es lo que queremos conocer, de cómo se viene trabajando, básicamente con Manzanas Saludables. Está ya el tema del dengue entre nosotros, se ha hecho una prevención desde la provincia, cómo se viene trabajando, bueno, ¿cuáles son, digamos, la tarea que llevan adelante? Sol, te corrijo, el dengue no está entre nosotros. Bueno, digo, es una... ¿El mosquito? Sí. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. ¿El mosquito? Sí. ¿La enfermedad? No. Hoy no tenemos enfermedad circulando todavía en la provincia. Estamos trabajando, Manzanas Saludables está ahora en el barrio Atahualpa, trabajando con el descacharreo, el desmalezado, la comunicación a los vecinos, la limpieza, el tapado de tanques, la erradicación de microbasurales, levantado de ramas y escombros. Bien, ¿eso en el barrio Atahualpa hoy? Atahualpa. Bien, y van a estar hoy y mañana también, durante la semana, ¿cómo va a ser el cronograma? Sí, hasta terminar el barrio. Bien. Eso te puede llevar dos, tres días o más todavía. Ok, ok. Seguimos ahí. Bien, bien. ¿Y se ha trabajado en otros barrios anteriormente, la semana pasada, por ejemplo, dónde? Sí, se está trabajando todo en los barrios, ahora estamos en la zona sur. Bien. Así que, progresivo, digamos, el trabajo ahí. Bien, ¿y cómo es el cronograma, digamos? ¿Se manejan con los centros vecinales? ¿O ustedes hacen antes un trabajo de campo, de territorio y determinan que esa va a ser la zona que se va a trabajar esta semana, por ejemplo? Claro, lo que estamos trabajando con un cronograma y amoldando el cronograma también a los pedidos de los centros vecinales, trabajando con los separes también, con la municipalidad, coordinando con ellos también parte del trabajo. Así que, lo más difícil es la parte logística, ¿no? O sea, la parte de coordinación. Bien. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Bien. Cristian, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Cómo se está comportando ante esta tarea que vienen haciendo ustedes? Porque, bueno, en muchos de los casos requiere justamente ingresar a las viviendas, ¿no? ¿Cómo es la respuesta para ingresar a las viviendas? No, digo, ¿cómo estás respondiendo en cuanto al programa en sí? ¿Se ayuda, se colabora, se muestra reticente? No, no, normalmente ahora, o sea, con el pasar de los años, ya vamos cinco años con manzana. Con el pasar de los años, la gente está con mayor apertura, mayor participación. Directamente ya nos llaman de distintos barrios para casos puntuales, ¿no? Pero siempre queda alguno que es reticente, ¿no? O sea, que es rebelde, digamos. Alguna persona que no quiera sacar. Entiendo que por ahí, o sea, al no haber puntos, que esto es algo que siempre tratamos de coordinar con la municipalidad, generar puntos de acopio, puntos con la municipalidad y con los centros vecinales, ¿no? Puntos donde la gente pueda, porque a ver, lo que se lleva manzanas no es un residuo que normalmente lleve el recolector, ¿no? Porque se romperían las máquinas. Los cacharros no es algo que lleve un camión normal, recolector. Entonces, hablamos siempre con los vecinos de generar un punto común para poder depositar ahí las cosas, y no que se generen microbasurales, ¿no? Exacto. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque ir avanzando, creo que tomo una definición que dijiste hace un tiempo, cómo ha sido el comportamiento post-pandemia de la gente en relación al cuidado del medio ambiente y al cuidado de entender, bueno, ahora con el dengue, que es mejor siempre hacer la prevención, ¿no? Sí, sí, siempre es mejor la prevención. Ahora, en las reuniones del Comité Operativo Estratégico, se ha definido trabajar en una etapa de preparación en este momento, ¿no? De ir conformando los equipos, capacitando los equipos que la mayoría ya están trabajando en terreno, tanto equipos municipales, del COE o Manzanas, que continúan trabajando. Entonces, reforzar un poco eso, ver lo que haga falta de fortalecer, que normalmente son insumos, capacidades, y poder trabajar más fuertemente y de otra forma coordinada, ¿no? Cristian, la semana pasada nosotros hacíamos un informe sobre el tema de, digamos, la manera y la posibilidad que tienen muchos con el tema de las telas mosquiteras, ¿no? Algo que, bueno, dicen podría llegar a ser una solución contra el mosquito. ¿Ustedes ven que la gente, digamos, cuando hacen este tipo de intervenciones a través de manzanas saludables, ven que la gente los usa? ¿Ustedes qué recomiendan? Y lo que recomendamos es tener todo, si te da el bolsillo para comprar una tela mosquitera, ponela, todo suma, todo es, a ver, es, ¿cómo se llama la palabra cuando una cosa suma a la otra? Bueno, todo ayuda, no me sale la palabra, complementario, es complementario, lo mismo la vacuna, uno dice, no, ¿qué? Vamos a vacunarnos, compremos la vacuna, nos vacunemos y nos salvamos el dengue. No, o sea, vos te podés vacunar, te vas a prevenir de contagiarte, sí, pero ¿quién previene al resto de la familia? Si tenemos los cacharros a la vuelta, ¿no? ¿Quién previene? Si el mosquito lo tenemos adentro, porque el criadero lo tenemos adentro de casa, por no revisar un tachito que tenemos debajo de, o el plato del perro, o tenemos un tacho bajo una pérdida de agua en el baño, o bajo la mesada, alguna olla donde cae la gotita de agua y se te cría el mosquito ahí, por más que pongas tela mosquitera, limpies el resto de la casa, que eso te vacune, el mosquito lo vas a tener, y el problema va a seguir no solamente en tu casa, sino en el resto de la manzana también. O por ejemplo, decime, te vacunaste, descacharreaste, pero tenés la pileta sucia y llena de mosquitos. Claro. Bueno, reflejábamos el otro día también eso, sí, sí, que inclusive hay piletas armadas del verano anterior, te digo, ¿no? Claro. En muchos lugares, sí, un desastre. Sí, sí, bueno. Entonces, eso es una toma de conciencia, ¿viste? No hay que ser un genio para darse cuenta de lo que te están machacando hace tres años, cuatro años, educacionalmente, de cómo prevenir el dengue. Hay que ser consciente que es distinto, porque la educación en muchos casos ya la tenemos, pero tenemos que ser conscientes también de cómo nos afecta nuestra casa y cómo puede afectar en lo del vecino también. Entonces, es decir, ahí viene la parte solidaria y de empatía. Es decir, bueno, a ver, mi vecino tiene un desastre en la casa, porque no puede limpiar, porque está saturado de cosas, porque no tiene ganas, puede ser medio vagoneta, qué sé yo, tiene un montón de cosas. Démosle una mano, che, loco, te ayudo, limpiamos, ¿te parece? Para prevenir el dengue. Listo, perfecto, mira, esto te sirve, no te sirve, va, 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 y sacamos. Y en ese caso, por ejemplo, yo vecina, ¿no? Tengo mi casa en condiciones, pero veo que el que está cerca mío, el del lado, el de más allá, no cumple con esa premisa. Y de pronto ustedes hicieron el recorrido y, bueno, no quiere la colaboración. En ese caso, ¿cómo se hace? Porque en definitiva toda la manzana está afectada. Afectada por un solo mes, claro. Exactamente. ¿Cómo hacen en esos casos? Primero se insta al diálogo, se habla con el vecino, ¿no? Se lo trata de convencer amigablemente, digamos, ¿no? En el caso de no ser así, viene un equipo de inspección, ¿no? O sea que hay un equipo, hay un área en la municipalidad que se dedica a esto, inspecciona estas cosas. Bien, de la municipalidad. Sí, se inspecciona. Y en el caso de no querer acceder al tipo de más de la multa, se puede llevar un allanamiento. Porque es un caso de gravedad, penado en el Código Civil, y luego caemos con el abogado, la policía, el detectivo, y se le hace un allanamiento al hombre. Bien, bien, bien. Entonces, tenés el camino bueno, que es la conversación, el diálogo, el convencimiento, ¿no? Si no acepta el camino bueno, es un riesgo a la salud de la comunidad. Claro. Entonces, vamos por el camino malo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y hubo varios casos de esos, Cristian? No, vos sabés que no, a lo largo de cinco años la gente reaccionó al convencimiento. Habremos tenido tres casos. Y te cuento que esos dos, tres casos donde se tuvo que allanar los domicilios, normalmente eran abogados, doctores, profesionales, gente importante, ¿viste? Y no, el resto de la gente, ni siquiera los acumuladores tuvimos problemas. Con gente que acopia, que trabaja por ahí de la recolección, con ellos no tuvimos problemas. Que son muchos en la capital, tienen ese registro de gente que, bueno, había casos como emblemáticos, ¿no? En algunos barrios, me acuerdo, de gente que acumula, acumula. Y que algunos sí la trabajan y hay otros que, bueno, acumulan porque quieran, digamos. Los casos que son de trabajo, son recuperadores urbanos, normalmente entienden, entienden ellos y modifican la forma de acopio, ¿no? Sí. Ahora, los que son acumuladores por una cuestión de algún trauma, alguna enfermedad, se los trata de convencer, se les hace asistencia médica también psicológica, un apoyo psicológico y se trabaja con ellos también de otra manera, ¿no? Desde el convencimiento y desde la asistencia también a la familia, ¿no? Mirá, qué interesante esto. Porque a nadie le gusta tener un familiar que tenga que acumular cosas y te sature la casa de cachivache, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, todo es, este... Por ahí, o sea, llegamos a veces como una esperanza para la gente porque le terminamos solucionando un problema que me dicen, en 10 años no había, o hace 20 años que no veo el patio de mi casa de tanto cacharro que había, ¿no? Y de golpe los pueden ver. Ahora, ¿ya se han recorrido todas las zonas? ¿Quedará alguna pendiente? Pensando, digo, en esto... O en el Málaga del Sur. Claro, en esto del relevamiento que se hace permanentemente, porque como bien decías, hace 5 años que vienen trabajando y entendemos que se han ido atendiendo casi toda la zona de la capital, por lo menos, ¿no? Toda la zona de la capital, sí. Lo más difícil siempre fue trabajar en la zona del microcentro. En esa zona creo que no hemos podido entrar más que a zonas puntuales. ¿Pero por qué el inconveniente? Porque el inconveniente era, en las gestiones pasadas, coordinar el trabajo de la logística de los vehículos. Porque hay horarios para poder entrar con camiones, para poder sacar, y el microcentro está siempre saturado. Entonces, es un trabajo saturado de gente, ¿no? Es un trabajo mucho más específico y de hormiga que hay que hacer ahí, trabajando también con drones por encima de los edificios, para ver las terrazas de los edificios, los patios y los corazones de manzana. Bien. Pero cuando hemos receptado denuncias de vecinos en el microcentro para trabajar en los corazones de manzana de algunas zonas, sí lo hemos hecho y hemos trabajado, o sea, de esta forma que les explicaba, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, te llevamos al tema del incendio. Sabemos que, bueno, han estado trabajando también allí en toda la zona del Tala, que es este foco activo en este momento allí en la zona del Velasco. Sí, decimos. Y, bueno, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cuáles son las novedades para contarles a los oyentes, Cristian? Sí, tenemos tres focos activos que se están desplazando, digamos, hacia la zona este y oeste. Se ha evitado que se desplace hacia la zona norte. El tercero está más o menos en la zona, siendo para la zona sur. Y se está trabajando con la Brigada de Incendios Forestales, con el equipo de bomberos de San Agasta, con los cuarteles de bomberos de acá, con vehículos también de la Secretaría de Ambiente, con el Instituto. Hay varios equipos que están trabajando en la zona. Porque, a ver, esto también tiene que quedar claro. Uno dice, ¿pero cómo se van a demorar? Échenle agua. El trabajo de incendios forestales es un trabajo de herramientas, prácticamente. Porque hay que hacer trabajos de picadas, de cortes, de encerrar o guiar el incendio, que acá está muy supeditado a las condiciones climáticas, y más en la sierra. Que los vientos cambian, remolinean, hay vientos ascendentes por la orografía de la montaña también. Entonces, todo eso complica más la situación. No es como cualquiera, diría, bueno, no es como un incendio estructural, en donde uno dice, bueno, voy, le echo agua y ya está, se apaga el incendio. No, esto es un poquito más complicado en el caso de que lleva más tiempo trabajarlo. Claro. Uno dice, bueno, pero llamen un aéreo, o cualquier vecino puede decir, llamen un aéreo, un aéreo es un avión, un avioneto, un helicóptero, y tiren agua. Pero si vos tenés tres metros de maleza y de arbustal de monte, el agua va a pegar arriba y el incendio va a seguir abajo. O sea, se puede trabajar con un aéreo en ciertas zonas, pero si no, no tiene sentido hacerlo. Y se hace un trabajo manual con los equipos que están preparados para eso, los brigadistas, los bomberos, que han cursado también las capacitaciones de brigadistas, y trabajan en la zona abriendo picadas y trabajando. A ver, hay distintas técnicas para trabajarlo y con distintos nombres técnicos, que sería engorroso decirlo, y confuso también, ¿no? O sea, se trabaja de distintas, abriendo líneas, se dice, para que el fuego no pase de un lado al otro, ¿no? Y tratando de guiarlo hasta las zonas esas donde se puede contener. Bien, pero está contenido, digamos, en líneas generales. Contenido es un término dentro de la brigada, o sea, dentro del lenguaje de los brigadistas, que no es el caso, ¿no? No es el caso. El incendio está todavía ahí, pero no está contenido todavía. Bien, bien, bien. Bueno, y hay otros focos ignios, además de este puntualmente, del tal, ahí en la zona del Velasco. No, hasta ahora son estos tres. Son estos tres que son reinicios. O sea, cuando se quema el monte, quedan por ahí el corazón de un árbol, el tronco, la raíz de un árbol activo, que se había contenido el trabajo. A ver, durante la contención, cuando una de las últimas instancias durante un incendio es la contención. Esto está contenido el incendio cuando dice, listo, ya no presenta llama, no presenta actividad. Pero hay que ver, para pasarlo a un estado extinguido, hay que hacerle una guardia durante 96 horas, por lo menos, para decir, listo, no hay ningún reinicio. Claro, claro, claro. Sí, sí. En este caso son reinicios del incendio pasado. Bien. Y vos hablabas hace rato del tema de las manzanas saludables y el compromiso de la gente, ¿no? Definitivamente con el tema de los incendios forestales, la verdad es que la gente no entendió nada. O por lo menos es la sensación que tenemos todos, ¿no? Y mirá, el tema es complicado, porque vos tenés gente que... Es muy antagónico también, porque hay gente que... Productores que hacen limpieza, digamos, ellos le llaman limpieza cuando sacan los yuyos, juntan los yuyos, prenden fuego para quemar la parva de yuyos, pero no son conscientes de lo que pasa alrededor o de las condiciones climáticas. Y acá parece ser que... Esto es sorprendente. Parece ser que cuando hay sonda, prende fuego todo el mundo. Sí, sí, sí. Parece a propósito, ¿no? Es verdad eso, sí. Parece a propósito, ¿no? Y vos decís, pucha, por ahí quieren aprovechar el viento para que se limpie más rápido el pastizal, qué sé yo. Los productores, hay una costumbre, una tradición de quemar el pasto seco para que reverdezca o brote un pasto nuevo. Después vos tenés la gente que dice, yo junto la mugre y limpio un poquito y se me fue de las manos. Y hay gente que tira basura y le prende fuego o hay gente que tira basura y viene otro y le prende fuego, que es lo que pasó acá en el barrio de Las Talas. Exacto, exacto. Le prendieron fuego a la basura y se lo llevó al monte. Entonces, o sea, hay que ser conscientes de estas cosas también, ¿no? O sea, de las condiciones climáticas, de que si vas a hacer un trabajo, no lo hagas de daño así, de paso y prendo fuego. No, o sea, hablar, tener las precauciones de tener cómo apagar el incendio o coordinar con la municipalidad. O sea, hay muchas herramientas para hacer el trabajo de prevención, pero sin duda la educación es parte de esto, ¿no? Que no sea una picardía que algunos utilizan para desmontar sin tener que pagar, digamos. También eso en algún momento se dice, ¿no? Claro, porque eso genera problemas. Eso genera problemas. Pero más allá de los casos de la pérdida de biodiversidad, de los animalitos que se tienen que desplazar, algunos que pueden haber sufrido el tema del incendio porque no dan a la velocidad o han quedado encerrados por el fuego, decimos que no teníamos vivienda ahí arriba. Que el primer trabajo en el cerro que se hizo fue trabajar toda la zona este y la zona norte para evitar de que baje a la quebrada la vivienda de la quebrada, el fuego. La gente no sabe eso, pero fue el primer trabajo que hicieron los brigadistas. Trabajar en la zona norte y en la zona este. Primero, ¿para qué? Para evitar que las casas se quemen. Tal cual, tal cual. Entonces, es preferible en ese caso que el fuego se vaya hacia el sur que había monte y no había vivienda, ¿no? Y después, o sea, el tema de la orografía de las quebradas es muy complicado. Es muy complicado trabajarlo ahí. El clima nuestro, de la montaña nuestra, es muy complicado también. Claro. Entonces, todo... Sí, decimos. Perdón, Cristian, en Córdoba se criticó mucho el famoso uso de los contrafuegos, que no fue el caso para combatir los incendios aquí en la Ríoja. ¿También se utilizó esa modalidad o directamente fueron buscando la forma de reorientarlo? No, no. Acá se trabajó reorientando el fuego. Exacto. Los contrafuegos son una herramienta que se usa en el manejo del fuego. O sea, es poder prender una zona donde vos ya eliminás ahí la materia, pero de nuevo lo mismo. O sea, todo manejo del fuego requiere tener formación y requiere tener a mano las condiciones del clima, ¿no? No se puede trabajar de otra manera. O sea, porque vos no podés chuparte el dedo, levantarlo y decir, bueno, ahora el viento viene de tal lado y a tal velocidad. No, tenés que estar sabiendo qué velocidad real viene, de dónde viene y si está pronosticado que cambie o que vire en algún momento, porque eso te va a modificar todo el manejo que estás haciendo. Exacto. Claro, bueno, es en el día a día, hay que estar pendiente, en la hora, claro. Exacto. Es capacitación, pero también es recurso, Cristian, ¿no? Es recurso que el gobierno nacional menguó incluso para el plan del manejo del fuego. Terriblemente. Terriblemente. Se han menguado los recursos, es más, los recursos que se enviaban a las provincias, o sea, dentro de lo que eran los fondos coparticipables, también iban recursos ahí para los cuarteles de bomberos, para las brigadas, o sea, para el tratamiento de las emergencias. y es como cuando vos en tu casa decís, bueno, ahora yo cobro y separo una plata para cambiar las cubiertas o tener una goma auxilio extra, o cambiar las cubiertas. Y resulta que no cobraste o resulta que te bajaron el sueldo o te quedaste sin laburo y te quedaste sin las cubiertas. Claro. Entonces, toda la previsibilidad que vos podés tener en tu presupuesto como familia o como gobierno es exactamente lo mismo. Tal cual. Si a vos te aumentan las cosas o te bajan el sueldo o te quedaste sin laburo, no podés ser previsible con nada. ¿No? Tenés que salir a cubrir las urgencias de alguna manera, ¿no? Gastando los ahorros que tengas para poder, si es que tenés, para poder solucionar lo que tengas más urgente. Tal cual. Tal cual. Sí, es bien compleja, sin duda, la situación escuchando, ¿no? ¿Cómo es? Y peor si el gobierno nacional regaló dos aviones hidrantes o helicópteros hidrantes a Ucrania por la situación de la guerra. O sea, estaba en el horno. Bueno. Y nuestro país y nuestra provincia Claro. ¿Y se hizo el reclamo en su momento también para, digamos, en cuanto al avión hidrante por parte de la provincia también, Cristian? ¿Cómo del avión hidrante puntualmente a Nación? No, no, no. ¿Se requirió, se pidió en algún momento? Eran aviones del sistema, parece ser, eran helicópteros del sistema. No, no, claro, pero... Que fueron donados a otro país. Sí, 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 claramente, sí, claramente. Pero, digo, ¿la provincia en algún momento hizo algún reclamo por el tema del avión hidrante, digamos, que la provincia... Si lo solicitó para que se lo facilitaran. No, nosotros hemos tenido buenas respuestas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El equipo, o sea, trabajamos en... O sea, esto es como trabajar fuera de las decisiones políticas, ¿no? O sea, los equipos técnicos nacionales laburan bien y no hemos tenido objeciones para trabajar con la brigada nacional, ¿no? de parte de ellos. También hemos pedido ayuda a otras provincias, ¿no? Y ante el incendio este grande que hemos tenido, y siempre hemos tenido buen trato y buena respuesta con ellos, ¿viste? Pero, o sea, que ellos también están atados de manos y los recursos nacionales no se les brinda o no se bajan tampoco o se regalan, o sea, para otros países. Entonces, esto es como tener un carpintero en la familia y regalarle a un vecino las herramientas del carpintero, ¿qué hacemos después? Claro, tal cual. Cristian, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Gracias, chicos, gracias a ustedes, al equipo, a la audiencia, les mando un saludo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.